Hola amigos Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo con este amigo vecino, el Spire Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, justamente en el vídeo anterior de Gundogan estaba hablando de que Ferran y Rafinha no se querían ir del Barça y bueno, parece que se confirma, según el diario Sport, que Rafinha solo piensa en jugar su tercer año con el FC Barcelona. No va a haber ninguna posibilidad de que el barceño se marche. Además, sabéis que el barceño no tiene ahora representante, con lo cual no sé muy bien si hay ofertas a quien le llegan. Porque no sé si le llegan a él directamente o cómo está gestionando esto el señor Rafinha pero en principio Rafinha no se quiere mover del Barça. Y leyendo en la nota del diario Sport, la verdad que yo no acabo de entender muy bien cómo cada uno hemos interpretado el paso de Rafinha de momento por el Barça. Para mí el paso de Rafinha por el Barça, dado el precio que costó y dado lo que cobra, me pareció un paso totalmente fallido. Suplente de Dembélé cuando Dembélé no se lesionaba, suplente de la Minyamal cuando la Minyamal puede jugar, suplente de Fermín cuando al final Fermín, cuando la han puesto en la izquierda y finalmente Fermín se ha hecho con un puesto en el once inicial. Al final Rafinha es un jugador que no ha conseguido consolidarse como una estrella del Barça cuando se le fichó como tal. No se le fichó para ser suplente ni se le fichó para que saliera cuando se lesionara no sé quién. Se supone que se le fichó porque era un jugador contrastadísimo que podía liderar el ataque del Barça con una capacidad de hacer cosas diferentes a lo que puede hacer un niño de 16 años y se ha visto que no porque un niño de 16 años es el que le ha sentado en el banquillo y a pesar de esto, repito, el diario Sport te hace una película de que Rafinha nunca, siempre aparece, como que siempre ha conseguido ganarse la titularidad. No, Rafinha no ha conseguido ganarse nunca la titularidad. Rafinha cuando Dembélé no estaba lesionado no era titular. Cuando la Min se ha afianzado en el primer equipo no ha sido titular. Rafinha ha sido titular cuando ha habido bajas o lesiones, pero no ha sido titular porque él se haya ganado la titularidad por encima de la Min o de Ousmane Dembélé en la banda derecha. Nunca, nunca. O sea, empezó bien que al principio jugaban él y Ousmane Dembélé, uno en cada lado y en ese momento sí porque a Rafinha Xavi lo ponía un poco en la izquierda, a veces en la derecha, pero mutaban con Dembélé muy al principio y luego esto ya cambió completamente. Dembélé se lesionó, ya pusieron a Rafinha en la derecha, bueno, y cuando volvía Dembélé pues Rafinha volvía al banquillo y tal y cual. Yo nunca he visto que realmente Rafinha fuera dueño y señor de la banda derecha. Tipo, esta es mi banda, soy el mejor jugador de esta plantilla porque me han fichado como una estrella y ahora que se ha ido Dembélé me quedo con el sitio, ¿no? Es que se ha ido Dembélé y el sitio se le ha quitado la meña mal. Entonces, claro, con 16 añitos. Bueno, entonces no, sin estar hecho físicamente. Eso que decimos del físico, el físico, el físico. Bueno, pues un chaval de 16 años ha sentado a uno de 26, bueno, o 25. Bueno, tú mismo. Bueno, encima el diario Sport también tiene la pequeña despachatete de decirnos, claro, que Rafinha es un jugador que, claro, cuando juega contra equipos que dejan muchos espacios es letal, pero que cuando juega contra equipos encerrados, pues sufre mucho más, ¿no? Y que entonces no consigue desarrollar sus cualidades. Dices, ¿tú has visto el Barça cuántos equipos se le abren en la liga? El 80% de los partidos del Barça son contra equipos que se encierran, porque son equipos inferiores. Entonces, claro, si me estás diciendo, tú mismo me estás diciendo que Rafinha solo funciona contra equipos abiertos, es evidente que en el Barça no puede jugar, porque en el Barça, el 80% de los partidos, los equipos están encerrados. Esto más claro y en botella, pero bueno. Es la idea de querer hacer ver una cosa que no es, porque repito, el periodismo deportivo es una especie de mentira colectiva que no cesa. Luego tenemos el tema de los datos, que si el primer año metió 11 goles y dio 12 asistencias, que si en el segundo ha metido 10 y 13 asistencias, y esto los pintan como numerazos. O sea, el señor Rafinha tiene unos números de cojones. El otro día estaba viendo los números de Pedri, Pedrito, ¿se acordás de Pedrito? Que metió 90 goles en, no sé si 5 o 6 temporadas, que salía una media casi de 18 goles por temporada, y dices, bueno ya, pero es que estaba con Messi. Ya, pero es que Pedri era canterano. Es que era canterano, Pedrito. ¿Entiendes? Que no costó nada. Que tenía un salario que era menos de la mitad, un tercio o menos de lo que está cobrando ahora mismo Rafinha. ¿Qué entiendes la diferencia? Es que no es un tema solo con Rafinha, es un tema de quien fichó a Rafinha y de quien nos vendió la moto de que Rafinha era un jugador tipo Nico Williams, por lo menos. Y es que ni se le acerca a Nico Williams. O sea, tú mira la Copa América que ha hecho Rafinha y mira la Copa América, la Eurocopa que ha hecho la Mino Nico Williams. Es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, pues señores, ante este panorama de que nos quieren seguir vendiendo la moto de que el fichaje de Rafinha fue cojonudo, el fichaje de Rafinha no es cojonudo. El fichaje de Rafinha es una falla. Es un fichaje fallido. Hombre, no es tan fallido como el de Coutinho o incluso el de Dembélé, que te costaron 1.115, Dembélé y Coutinho 140. Claro, no es ese tipo de error astronómico, pero sigue siendo un error grosero. Un tío que te cuesta, según Gerard Romero, casi 80 millones de euros, porque dicen que son 60, pero se ve que tiene una de variables que se cumplen y el Barça va a pagar mínimo 70 millones por Rafinha. Y encima tiene un salario muy elevado. Acorde, evidentemente, al fichaje de estrella que se le ha hecho. Y nos siguen queriendo vender que Rafinha es un jugador importante y un jugador que, oh, tal. Señores, pues lleva dos años en el Barça y la realidad es que el Barça, con él, no ha destacado prácticamente nada. O sea, nadie ni siquiera ha estado diciendo, uff, menudo fichaje hizo el Barça con Rafinha. Es que no he escuchado absolutamente a nadie. Hablando con amigos de otros equipos, nadie me menciona nunca a Rafinha. Nadie me dice, hostia, es que, joder, es que tenéis ahí a un Rafinha. Nadie. O sea, nadie se hace eco de Rafinha como un gran jugador. Es uno más de la plantilla del Barça. Uno más. Ni más ni menos. Es uno más que está ahí. Entonces, claro, a mí ya esto de que me intenten vender la moto, de que Rafinha, uff, menudo fichaje y tal y cual, y te sacan los números y te explican y como si fuera... Tío, ¿qué me estás contando? Primero que me estás mintiendo y segundo que me estás engañando queriéndome decir que Rafinha es una cosa cuando es otra. Bueno, pues Rafinha, señores, como he dicho, no se quiere ir del Barça y esto, evidentemente, para el Barça va a suponer un problema porque Ferran tampoco se quiere ir. Y además son jugadores que saben que si por lo que sea el Barça se quita a Gundogan de encima y a Araujo y fichan a Nico Williams, los dos saben que quizás estando Ansu Fati, que ya te digo yo que Ansu Fati va a sentar a Ferran y a Rafinha, si Ansu Fati no se lesiona, Ansu Fati sienta a los dos. Es que sienta a los dos. Sienta a Ferran y sienta a Rafinha. Entonces, claro, solo falta que Víctor Roque se ponga las pilas y también sea mejor. Y entonces, ¿cuándo van a jugar Ferran y Rafinha? Va a estar Lamín, va a estar Víctor Roque, va a estar Lewandowski, va a estar Ansu Fati y va a estar el señor Nico Williams si lo fichamos. Pues les da igual, ¿eh? Tanto Ferran como Rafinha les da igual. Les da igual quedar enterrados en el banquillo mientras sigan en el Barça. Esto te dice lo que están cobrando y que cuando sus agentes les dicen oye, pero te puedes ir al Newcastle pero cobrar un 60% menos. Dice, a tomar por culo, me quedo aquí en el banquillo. No te jode. O sea, aquí se está de puta madre. Claro, ya está. Bueno, ese es el problema de fichar a jugadores que no dan la talla como si fueran jugadores realmente estrella. Como si fueran realmente jugadores superlativos. Que luego te los tienes que fumar cuando son jugadores normales y corrientes, pero los tienes que pagar como si fueran un Ferrari. Vas con un Volkswagen, pero estás pagando precio seguro de Ferrari. Bueno, pues te jodes. Te jodes por haberla cagado. Bueno, pero que sepáis que además es que no tienen ningún tipo de orgullo deportivo. Porque, repito, Rafinha prefiere quedarse en el Barça y ser suplente de la MIN. A irse a un club y seguir jugando de titular. A un club donde él sea realmente el titular. Porque ya te digo yo que en el Barça le va a costar ganarse la titularidad. Así que nada, señores. Rafinha que no se quiere ir. No sé cuántos años tiene de contrato, pero van a ser un suplicio. Ya te lo digo. Van a ser un suplicio porque este chico perderá confianza porque no se ganará la titularidad. Y será un problema para el vestuario. Porque seguramente tampoco le gustará ser suplente. Que ya hemos visto cuando le han cambiado alguna vez cómo se ha comportado en cuanto a tirar una botella o a cabrearse por el cambio. Así que bueno. Señores, ya sabéis que yo no soy santo... No soy gran fan de Rafinha. Pero claro, escucho esto de que se va a quedar y digo, bueno, claro es que el Barça... Al final, claro, se tiene que quedar con Ferranes y Rafinhas y sacarse de encima a quizá Raújo Segundo Ganes. Claro, es que yo flipo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.